A ti nos interesa que disfrutes más de tu servicio, por eso te ofrecemos la mejor tecnología al precio que más te conviene. 104 canales por tan solo $199 pesos al mes, llama a nuestras líneas telefónicas. En Tensiutlán al 31-261-96 y en Chequenautla al 31-160-87. ¿Qué estás esperando? Contrata ya. Impactel, nuestro cable.